A poner la pelota en movimiento, el portero es largo, el número 12, con ventaja para que despeje esa pelota a Alejandro, pero la bola le quedó servida y ojo, Paradón. Gol. Gol. Gol del cuart, Paradón de Dutti, la pelota le quedó a Mubay. Que la metió de aquella manera con lo que pudo, metió el cero.